qué difícil que es esto gran mesa de trabajo a ver qué dice acá dice equipo preliminares tenemos en la cuarta parte si estamos en la cuarta parte en la cuarta parte de esta papá te la cuarta parte de preliminares de callo perico falta poco sí lo sé un millón y algo para ganar y tenemos que después entrar por la parte de la playa principal así que estamos acá como como vos así que tortugas tortugones estamos acá en la cuarta parte así que vamos a hacer la presentación y es una tortugas que ha hecho cuando saca el número pero un gran pero gran vídeo de la cuarta parte de lo que van a ser de preliminares de callo perico para el golpe para el golpe que falta muy poquito y lo que vamos a hacer ahora en el capítulo anterior la parte anterior imaginada por si decirlo así fuimos a adentro de un submarino porque 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 vehículos de aproximación submarino cosat k estará no está la perdón gente está la segunda parte perfecto en la parte anterior que voy a hacer la tercera parte y está la cuarta parte fuimos a por soplete cortador perfecto para entrar por el desagüe para agarrar más fácil lo que van a hacer el dinero no para cortar los fierros no y todo eso perfecto ya tenemos vehículo de aproximación el cosa tenga bastante bien arsenal tenemos silenciadores y conspiratorios muy pero muy bien para hacer sigilo nada nada falta muy poquito vamos esta parte de esta cuarta parte dijimos hackeador de huellas dactilares vamos a aceptarlo vamos a ver cuánto podemos tardar como dije podemos tardar como no se puede ser dos minutos puede ser no sé media hora puede ser vende pronto depende cuántas veces mueren moramos en lo que van a hacer en las en esta serie por si decirlo así serie esta miniserie de lo que van a hacer de preliminares del callo perico no sé no sé gente son muy cortas la lo que van a servir al almacén pero si vamos al almacén no más vamos al almacén así que nada gente contentísimo contentísimo morimos bastante incluso la primera vez que récord yo siempre lo digo nunca muero acá en estas misiones así pero lo que va en esta miniserie de preliminares acá yo brico en transmisiones lo voy a confesar no son mis días estoy muriendo cada rato pero bueno suele pasar somos seres humanos que nos equivocamos pero estaría bueno demostrar un poco más de calidad por el simple hecho ya que nos dedicamos a esto y si no ya dedicamos a esto tenemos que mandarle mandarle mecha que significan en argentina en castellano mandarle mecha es mandarle bien mandarle 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 hay que hay que mandarle y listo y ya está o sea hay que hacer las cosas bien por si decirlo en modo turro en modo turrito y hay algunos que tienen cara de boludo a esa bueno vamos a ver vamos a andar acá entramos acá perfecto vamos a hacer una cosa una bomba la ahí perfecto vamos a bajar esta cámara ha dejado que te vea la cámara web no vi no vi la cámara hoy que miedo que miedo mi gente no tenemos que era un lugar en donde tenemos que hackear ay 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 perfecto creo que va a ser la primera vez la primera misión que no vamos a morir no es como que por lo menos o sea una cosa está cerca está cerca perfecto 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 mi gente hay que hackear esto vamos vamos que lo hackeamos el cigarrito ahí me dio gana de fumar y no tengo cigarro esto es impresionante mi gente esto es impresionante perfecto vamos vamos como se corre yo no estoy corriendo vamos no se corre solo esto no vamos no 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 me hizo perder me hizo perder la hija de su mamá como se corre no me gusta que se corra vamos a me hizo perder papá no 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 vamos a concentrar el dedor 2 como cambia esto vamos 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 ahí está ahí estamos pero hay un hacker más o menos un hackeador hackeador aguante y saca a sacador y vaya el sacando el sacador a ésta nos vamos nos vamos tranqui hay que ir al otro almacena ahora cuarta parte hay que hackear los sistemas como para no sepa que así sí 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 para bajas para hackear allá lo que deben hacer allá se las se la están hackeando no me vas a alto chiste chiste verde si lo sé pero bueno está bueno el chiste por qué no bueno a ver no sé para que estas huellas siempre me pregunté para que será esta misión no sé pero hay que hacerla sinceramente pero debe ser cuando entramos a la oficina cuando entramos a la oficina de caso perico y hay que hackear una puerta unas varias puertas así que nada mi gente ha sido por acá vamos por acá perfecto 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 y ahora lo que hay que hacer es una y y dos bueno ahí más o menos nos vieron las cámaras nos vieron nos vieron o sea vieron en las balas los tigres y todo eso más que nada dobra para cargar obviamente no con el pánico ahí estamos no van a necesitar la venta de la gente desde el tamaño de una tarjeta de crédito ok acá no era un mouse era un mouse era un mouse mi gente acá está perfecto vamos a recoger el hackeador de huellas dactilares javier de huellas dactilares perfecto sí entonces ya sé lo que es esto el hackeador de huellas dactilares cuando entramos a la oficina a la oficina y podemos hackear lo que van a hacerlo para ir abajo y agarrar la joya por si decirlo pues por si decirlo así así que nada vamos a ver estamos solo y si no estamos con gente vamos 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 y lo que hacemos ahora vamos a el cosa acá a ver si está más cerca por allá algo hasta casi está más lejos digo vamos a hacer una cosa vamos a solicitar el cosa acá para que esté más cerca vamos a ver dónde aparece para allá perfecto muy bien muy bien me gustó me gustó cuando me gustó mucho gente gente hermosa gente linda vamos 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 a llamar a nuestro compa vamos a vamos a mandar un mensajito a ver se puede invitar bueno acá en inicio el inicio no tengo amigos gente si quieren va tengo bastante amigos amigos pero pero si quieren me quieren agregar a social club tortug de cuse mi gente señoras y señores tortug de usé vamos a ver vamos 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 mi gente escuchamos la escuchando la radio yo en un helicóptero nunca hay una radio o sea capaz que hay radio no o algo a mucha música perdón en mi ignorancia sinceramente probar como que bajar acá es por acá tienen que aparecer el cosas acá por acá trabajó el agua vamos vamos no sé por qué no aparece tiene que aparecer igual a esta perfecta no aparecía gente vamos vamos no más vamos ahí está y vamos y entramos entramos no más mi gente así que nada contentísimo estamos esta cuarta parte fue más fácil más fácil de lo normal había que hacer eso ahí estamos ayuda del javiador de huellas dactilares bastante bien bastante bien bastante bien mi gente habitamos ahí está ese esencial la portita muy bien muy bien eso mi gente así que tortuguitas tortugones terminamos ya falta muy poco para el golpe falta muy poquito muy bien falta otra misión más otra misión más código de la caja fuerte a ver les voy a explicar una cosa a mi gente yo creo que esta es la última misión para la próxima parte que va a ser la quinta parte voy a tener que llamar a un amigo y después lo voy a invitar a al al golpe por si decirlo va a estar complicada esta misión sinceramente porque la creo que es para mí creo que es la más complicada hay que ir al casino sinceramente hay que matar a este tipo en la preliminar en la quinta parte así que código de la caja fuerte tortuguitas tortugones la verdad muchísimas gracias por estar por apoyarme la verdad nada nos vemos para la próxima parte de preliminares preliminares este curso del caso perico golpea al final chau esa